En Sistis, José Manuel Algarbani hablará de los espías en el campo de Giraltar en el siglo XX. En Tremorales abordará el Estado contra la masonería, desmantelimiento y represión en el campo de Giraltar entre 1936 y 1942. Para finalizar podrán disfrutar del concierto de David Ormigo. En cuanto a Ipanema, Sebastián Cardenete tratará el tema de estrellas y mitos. Sergio Galán hablará de abarcar el infinito en la palma de tu mano, síntesis química de un cometa. Para finalizar, actuará Serasuo. Las actividades se desarrollarán a partir de las seis y media de la tarde en las entradas gratuitas a completar aforo. Este festival está organizado por la asociación de amigos de la ciencia en colaboración con entidades como el Instituto de Estudios Campos Giraltareños, la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Cádiz, además de varias empresas.